Cartagena de Indias, el primer día que se les localizó, salen del hotel el señor Ignacio González, acompañado de los dos señores del canal de Isabel II y el otro ciudadano. Se dirigen a una casa que está a unos 50 metros, llaman a la puerta, sale un empleado, hablan un momento con él y entran los señores de las bolsas. El señor Ignacio González no entró y al poco tiempo, unos minutos, salen sin bolsas. Creo que uno podía llevar una y inmediatamente los dos vehículos todoterreno que tenían aparcados frente al hotel se habían desplazado hasta allí, se suben todos en los dos vehículos y salen abandonando el lugar. Eran unas bolsas abultadas que llevaban dentro, podían ser paquetes, cualquier cosa con ángulos, no sé, unas cajas. Las bolsas del hotel normalmente van rotuladas con el hotel Sofitel, igual que las zapatillas, el albornoz, no llevan lobo, todas blancas de plástico, pero no de plástico normal, sino de plástico duro, en rectangulares, con forma. La información que a mí se me da para ir a Colombia es el vuelo en que el señor Ignacio González y los cargos del canal de Isabel II iban a volar día, la hora, el número del vuelo y la compañía, el destino, que era Cartagena de Indias, y el día de regreso desde Bogotá a Madrid. Saber cómo van a volar, quién va a volar y cuándo sale o debe de haber salido de las agendas, bien de la agenda del señor Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, o de los dos cargos del canal de Isabel II. Para consultar Iberia tendrías que saber ya que vuela en Iberia, o sea que volveríamos otra vez a la agenda famosa. El encargo no lo recibo yo directamente, nos reunimos, es práctica habitual, y me dice que si puedo hacer este servicio en Colombia, que era una investigación, un control integral, un seguimiento completo. Este tipo de seguimiento son diarios. Para mí, este señor, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y los dos señores del canal de Isabel II, el otro señor español y el otro señor colombiano, son números que se reflejan en el libro como casos. Hice el montaje del vídeo en bruto, porque corría mucha prisa, y dejé en la misma sala donde hice el montaje, el vídeo original. Se realizó vía teléfono, diariamente, desde Colombia. Algún email, pero a la llegada a España no se realizó informe escrito por mi parte de ningún tipo. Me lo han preguntado ya varias veces la policía, no sé quién es el cliente. El viaje en conjunto creo que tuvo una duración sobre 10 días. Los dos señores del canal de Isabel II y del otro señor se ponen en una esquina del restaurante donde se realiza el desayuno. Me coloco con mis equipos lo más cerca posible de ellos, para intentar grabar tanto el vídeo, la reunión, como la conversación de lo que estaban hablando. En un primer momento el señor Ignacio González no estaba. Acudió transcurridos 10 o 15 minutos. No se sentó con ellos, aunque le invitaron, se levantaron. No, se sentó en la mesa de al lado. Hablaban de abogados, de bancos, de dinero, de cheques, de empresas. Eso es lo que yo aprecié y está registrado. El señor Ignacio González iba a ser recibido por el presidente de la República. Don Álvaro Uribe iba en representación de Doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Se estuvo montando una vigilancia en Colombia. Eso es complicado porque hay mucha seguridad y más en el Palacio Presidencial. Y no se pudo saber si entró o no entró. Esa reunión se mantuvo. Cuando llegamos a Bogotá, que yo fue lo que más me llamó la atención, porque había policía uniformada dándoles escolta y tres vehículos blindados con escoltas de los que llamamos VIP muy preparados. La investigación está realizada dentro de los ámbitos más estrictos y más legales. Soy una persona habilitada por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, con toda mi documentación en regla. Y invito al señor Ignacio González que demuestre si yo he cometido algún tipo de delito. Gracias por ver el video.